¿Cómo resolver un cuestionario? Un cuestionario es un conjunto de preguntas que podemos responder a través de la plataforma educativa Moodle, cuyo fin es evaluar nuestros conocimientos acerca de un tema abordado en el curso. En el cuestionario pueden encontrarse diferentes tipos de preguntas como opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, rellenar espacio en blanco, entre otros. Para ingresar a un cuestionario nos ubicamos en la unidad o módulo de aprendizaje correspondiente y hacemos clic sobre su nombre. Se podrá identificar gracias a su ícono. Cuando ingresemos se nos mostrarán la descripción y la información del cuestionario. Esta información puede ser Fechas de apertura y cierre Veremos las fechas en las cuales se abre y se cierra el cuestionario. Una vez cerrado ya no podremos acceder de nuevo a él. Número de intentos permitidos Nos indicará la cantidad de veces que podemos resolver el cuestionario, por lo tanto, solo podremos realizarlo las veces indicadas. Si estamos dentro de las fechas establecidas, encontraremos en la parte inferior de la descripción la opción Intento de cuestionario. Hacemos clic sobre este botón para comenzar el intento. Aparecerá un mensaje recordándonos el número de intentos permitidos. Si la configuración del cuestionario tiene tiempo límite, también se nos indicará. Luego, hacemos clic en Comenzar intento y se abrirá una nueva ventana donde aparecerán las preguntas correspondientes. En el costado derecho podremos observar un bloque llamado Navegación por el cuestionario, en el cual las preguntas estarán representadas por unos botones que nos servirán de atajos para ir directamente a interrogantes específicos. Al costado izquierdo de este bloque, visualizaremos en todo momento el tiempo restante del intento, siempre que el cuestionario haya sido configurado previamente con esta propiedad. Debajo del bloque de navegación, estará disponible la opción Terminar intento, en caso de que deseemos enviar las respuestas ingresadas en el cuestionario. Ahora bien, en un cuestionario podemos encontrar diferentes tipos de preguntas. Estas son las más comunes. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento y rellenar espacio en blanco. Opción múltiple, se trata de preguntas donde se enlistan las opciones de respuesta y se debe escoger una o varias respuestas correctas. Verdadero o falso, en este tipo de pregunta encontraremos un enunciado al cual debemos responder si es verdadero o falso. Emparejamiento, según el enunciado de la pregunta y los ítems de respuesta, debemos formar parejas entre conceptos o términos afines. Rellenar espacio en blanco En este tipo de pregunta se nos presentará un texto con algunos espacios que se deben diligenciar según el enunciado de la pregunta. De acuerdo con la configuración dada a la pregunta, estos espacios se pueden completar de dos formas diferentes. Arrastrando las palabras a los espacios en blanco o eligiendo las palabras entre las opciones de las listas desplegables. Al lado izquierdo de cada pregunta disponemos de la opción marcar pregunta, identificada con el ícono de la bandera. Esta opción es útil para señalar preguntas que nos generan dudas y deseamos volver a revisar, o aquellas que hemos dejado para responder al final. Las preguntas marcadas se diferenciarán de las demás en el bloque navegación por el cuestionario. Al final del cuestionario, encontraremos el botón Terminar intento. Hacemos clic sobre él una vez hayamos dado respuesta a todas las preguntas. Inmediatamente aparecerá un cuadro con el resumen del intento en el cual veremos el estado de cada pregunta. Respuesta guardada, cuando ya se respondió y sin responder aún, cuando aplique. También podremos ver aquellas preguntas que marcamos durante el intento, en caso de que deseemos revisarlas. En la parte inferior del cuadro de resumen del intento, contamos con dos botones. Volver al intento, el cual permite revisar el cuestionario o modificar alguna respuesta. Y enviar todo y terminar, en caso de que deseemos finalizar el intento y enviar las respuestas. Aparecerá un mensaje de advertencia, el cual indica que una vez enviemos las respuestas, no podremos realizar ningún cambio sobre ellas. Si estamos seguros de finalizar el intento, hacemos clic en enviar todo y terminar. De lo contrario, hacemos clic en cancelar. Es importante que siempre que realicemos un cuestionario, hagamos clic en enviar todo y terminar, para asegurarnos de que todas las respuestas queden guardadas. Dependiendo de la configuración realizada al cuestionario, podremos revisar nuestros resultados de manera inmediata o hasta que el cuestionario se cierre. Una vez podamos visualizar los resultados, al regresar sobre el cuestionario, encontraremos información como la fecha y la hora en la que se inició y terminó el cuestionario, el tiempo empleado y la calificación. Además, podremos revisar cada pregunta, la respuesta correcta y la retroalimentación, siempre y cuando el cuestionario esté configurado previamente con estas opciones. Para finalizar la revisión y regresar al curso, hacemos clic en el botón finalizar revisión. Con estas indicaciones, estarás listo para resolver todos los cuestionarios en tus aulas virtuales. ¡Gracias!